¿Qué tal? Bienvenidos a esta edición de The Dailies, la cual cuando estuvo planeada al parecer iba a ser con noticias más oportunas, ha habido más ruido, después de repente ya como que se tranquilizaron las cosas, ahora hasta Sergio Mayer salió a dar comentarios. ¿Y de qué voy a hablar? Bueno, concretamente sobre la supuesta prohibición del doblaje en México, por notas que han sido compartidas por gente que no lee más que los titulares, por gente que está con desinformación, por gente que comparte sin siquiera ir, tratar de buscar la fuente en el aspecto legal para saber qué es lo que implica una reforma a una ley, a un artículo en particular, y pues básicamente eso, ¿no? Entonces sobre eso se ha creado mucho ruido. Sabemos que aquí en México además tenemos a los mártires del cine mexicano que si hay sol, creen que se les sobreexpone la película en vez de que sea por un mal trabajo que tengan de cámaras ellos. Entonces todo les duele, todo les arde. Y aquí en México aparte no tenemos el nacionalismo y el proteccionismo, entonces pues bueno, tenemos escuelas muy marcadas de conducta en el cual pues tendemos a exagerar las cosas y nos centrimos agraviados por todo. Pero bueno, entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Pues supuestamente se pasó una nueva reforma de ley por parte del Senado en el cual se prohíbe el doblaje de las series, ¿no? Como vemos acá. Y distintos medios, nada más voy a ilustrar dos, como este que estamos viendo aquí, que es precisamente DW en el cual se prohíbe el doblaje de las películas en los cines. ¡Oh, Dios mío! Esto está como que muy, muy marcado. Aquí tenemos que la razón que se da es garantizar el derecho a la cultura de las personas con discapacidades auditivas. Ya empiezan a dar algunos detalles, pero el titular de entrada nos dice que México prohíbe el doblaje de las películas en las salas de cine. Adiós a las películas dobladas en los cines. A partir de este 22 de marzo aplica una ley que impide la exhibición de películas dobladas al español, salvo excepciones. ¡Uy, qué malo! ¡Uy, tendrán que aprender otro idioma para ver películas en los cines! ¡Uy, uy, uy! ¡Dios mío, Dios santo! Bueno, en Mercados encontramos otra nota escrita por Fernanda González y ahí jalón de orejas a su editor y déjenme cierro la publicidad porque me da pereza, pero bueno. Nueva ley, esta es una nota de ayer del día 24 de marzo, dice la nueva ley sí prohíbe el doblaje. Cinépolis pierde y también podría afectar a Netflix. Sin lugar a dudas, esta ley que afecta al cine, más cuando estamos en tiempos en donde los estrenos simultáneos o con menos tiempo de antelación, son la norma. Y digo jalón de orejas al editor, no tanto a quien redactó la nota, a Fernanda González, porque si uno se va a leer esto, habla de la confusión que se generó, explica, habla de amparos, poca competitividad, implicaciones en Netflix. Hay más investigación y curiosamente, cuando uno se pone a leer el texto per se, pues poco o nada tiene que ver con el titular tan escandaloso que nuestros amigos de Mercados 2.0 aplicaron precisamente para generar clics. Pero bueno, ¿la burra era risca o así la hicieron? La cuestión y parte de por lo que considero que es importante hacer este episodio de aclaración, es porque si nosotros revisamos históricamente, y voy a usar el Sopitas, que es otro de los medios que estuvieron compartiendo la nota con tremendo amarillismo, en serio, busquen otras fuentes, o sea, lean por lo menos el artículo. Ya vimos que en Mercados, aunque el titular estaba muy engañoso, muy amarillista, el texto tiene muy buena investigación. Pero bueno, esta es una nota del Sopitas de julio del 2019. ¿Y por qué la menciono? Porque aquí se plantea precisamente que la AMAC buscaría prohibir el doblaje al español de películas extranjeras en México. Entonces, esto es una propuesta que se planteó en aquellos tiempos. Aquí nos hace su resumen, sabemos que el Sopitas usualmente se roba notas de otros lados. Perdón, adapta notas con información de otros lados. Y citan concretamente este artículo de Víctor Gutiérrez, publicado en El Economista, con un chingo de publicidad. Carajo, no importa que ya la haya cerrado antes de preparar el programa, tiene que activarse automáticamente. Y van a ver que yo estaba viendo en la tienda de Martí, oh sí, me espían, saben que estaba buscando ropa deportiva. Pero bueno, este artículo de Vicente Gutiérrez. Para quienes no lo conozcan, Vicente Gutiérrez yo creo que es de las fuentes mejores informadas y con mayor credibilidad que hay en México en el medio para hablar de reformas en el cine y para hablar en general de cuestiones cinematográficas. Entonces, a él sí le creo. El Sopitas nos manda para acá y precisamente nos habla, es nuevamente una nota del 9 de julio del 2019. Y es nuevamente esta solicitud que es lo que estaba, concretamente en la Ley Federal de Comunicaciones, en el artículo 8, se especula que las películas serán exhibidas al público en su versión original y en su caso subtituladas al español en los términos que establezca el reglamento. Las clasificadas para el público infantil y los documentales educativos podrán exhibirse doblados al español. Y nos da más contexto, ¿no? Básicamente es una ley que ha pasado por algunas cuantas como que reformas y sobre esta se ampararon, porque previamente sí se exigía el manejo de los idiomas de una manera muy particular. Entonces, pues con esto se incluía precisamente el manejo del subtitulaje para que no todo se doblara. Pero desde aquí ya había como que algo que en algunos públicos empezó a permear como para indicar qué onda, ¿no? Y aquí tenemos la propuesta de la MAC, concretamente. Las obras cinematográficas y audiovisuales serán exhibidas al público en su versión original y en su caso subtituladas al español en los términos que establezca el reglamento. Las clasificadas para el público infantil y los documentales educativos podrán exhibirse dobladas al español y a lenguas indígenas. Entonces, nuevamente hablamos de esta reforma y ¿qué es lo que pide aquí la MAC? En otras palabras, dificultar a la población el acceso y vista del producto gringo. Obvio, esto es un proteccionismo disfrazado que se usó desde los años 70 hasta el 2000 para que la gente en los pueblitos no tuviera de otra más que ver los productos en español de ficheras y demás, agregó un miembro de la industria que estuvo presente en las mesas de Sergio Mayer. Entonces, si se fijan aquí ya tenemos otra vez el proteccionismo, ¿no? Que los gringos nos hacen daño. Uy, 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 uy. Entonces hay que promover el uso del idioma español. Pero se olvidaron de las lenguas indígenas, que también es un sector minoritario. O sea, tampoco nos jalemos de los pelos por eso, ¿no? Pero también tenemos otro factor que da risa, en el cual dicen, claro, exhiban las películas subtituladas y en inglés para que aquellas personas que les cueste trabajo leer, o sea, los huevones que les da flojera leer, vayan a ver las películas en español, que son las de ficheras. Uy, vamos a ver esos churros, vamos a promover, vamos a proteger el mal cine mexicano. Nuevamente, híjole, man, honestamente, ni cómo ayudarlos. Pero bueno, entonces aquí tenemos unos antecedentes del 2019 sobre por qué de repente se estaba planteando estas cuestiones sobre miedo a que se buscara que todo fuera doblado. Y ya vimos en algunas de las notas, como las que les mencionaba, y nuevamente tenemos los titulares. Esta es de DW o de DW.com y esta es de Mercado 2.0, en el cual, híjole, honestamente, es bastante deficiente el trabajo de los editores y están compartiendo eso, cuanta desinformación. Pero no se preocupen, para eso tenemos esta emisión rápidamente. Pero bueno, tenemos también un mensaje que nos llegó a mandar nuestro corresponsal. Me voy a poner el chicharito, precisamente, para escucharlo. Y Jaime, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos y por mandarnos tu mensaje. ¿Qué tienes que decir sobre este tema? Amigos de Churros Palomitas, mi nombre es Jaime Rosales. Se presentó en la Cámara de Diputados una iniciativa del Grupo Parlamentario de Morena sobre la posibilidad de subtitular absolutamente todas las películas que se exhiben en México. Si leemos bien la iniciativa, si averiguamos un poco sobre la situación del doblaje y el subtitulado en el país, nos daremos cuenta de que la iniciativa habla solo de subtitular películas y no se está metiendo absolutamente nada con lo que ya dice la ley del doblaje. Entonces, creo que es momento de que tengamos la pericia de leer por completo las notas, no lanzar juicios sumarios, no porque el odio que le tenemos a la Cuarta Transformación o al actuar tanto de los grupos parlamentarios en ambas cámaras como del régimen que nuestro odio, nuestra animadversión o nuestro simple desagrado a las cosas que ellos están haciendo nublen nuestro juicio y nos demos cuenta de que esto no tiene nada que ver con nada político. Es la simple y sencillamente un pequeño cambio en la ley para garantizar el acceso a las personas que tienen debilidad auditiva para ver todo tipo de contenidos en la Sala de Cine de México. No va más allá, no le tengamos otras lecturas que no tienen absolutamente nada que ver con lo que se presentó en esta ley en particular. Si las cosas en otros aspectos no se están haciendo bien, por supuesto que tenemos que hablar y por supuesto que tenemos que responder ante el embate del Estado mexicano en su conjunto a través de la Cuarta Transformación. Pero en este asunto en particular, seamos prudentes, leamos, leamos por completo las notas, no nada más leamos la cabeza de sitios piteros, que hay muchos, aunque sean muy serios y tengan millones de seguidores. De todas maneras hay sitios que se han encargado de desinformar, de dar una lectura equivocada de este asunto en particular. Entonces, yo los conmino a que platiquemos, que entablemos un debate serio, sensato, en donde no nos gane el hígado, donde escuchemos, escuchemos la opinión de los otros y donde entendamos que sí hay medios que se han encargado de golpear por solo golpear. No, seamos sensatos. Tengamos tres dedos de frente para leer la nota completa. Entendamos que un tuit no lo es todo y que una nota también puede ser falsa y que una nota que publique el Universal, Milenio, Sopitas o Radio Fórmula también pueden estar equivocados. Nos vemos la próxima. Va que va. Muchas gracias, Jaime. Y nos vemos efectivamente la próxima. ¿Y a qué próxima se está refiriendo precisamente nuestro estimado Jaime? Este programa lo están viendo nuestros Patreons, concretamente cuando lo liberamos el 25 de marzo. La verdad les va a llegar una semana después en promedio. Y la cuestión es que hoy en la noche tengo el honor de haber salido invitado por el buen Jaime a una charla en Cinematempo. Pueden buscarlos tanto en YouTube como en Facebook. Y estaremos con el maestro Víctor Ugalde. Y maestro, porque honestamente él sí sabe muchísimo, pero muchísimo sobre cinematografía, sobre... yo honestamente voy a ir de colado y voy a aprender. Pero bueno, va a estar Víctor Ugalde, voy a estar yo y hablaremos acerca de mitos y realidades sobre doblaje y subtitulaje. Tendremos la transmisión hoy en la noche a las 8 de la noche. Entonces, pues búsquenlo por allá. Este programa se está transmitiendo a las 6 de la tarde. Como podrán ver ahí, hasta se ve el sol como va avanzando mientras se está ocultando para esta tarde-noche. Entonces, pues ustedes ahí pueden echarle un ojo, pero una discusión más a detalle sobre esto. Pero bueno, ya nada más para redondear un poco acerca de esto que estamos viendo. Medios más serios efectivamente tuvieron que basarse ya en las aclaraciones porque ardió Roma, lo que mencionabas ahorita por la desinformación, por la gente que no lee, como el mismo Jaime nos estaba mencionando. Medios más serios como Business Insider ya estipulaba desde el titular que la reforma a la Ley Federal de Cinematografía obliga a que todas las películas exhibidas en México cuenten con subtítulos. Ojo, ya no estamos hablando de prohibir el doblaje. Nos vamos con los amigos de Ex Atacar México y dice En México no se prohibió el doblaje de las películas en el cine. Solamente se obligó a subtitular a todas las funciones. Ni siquiera tenemos que leer ya la nota completa. Gracias, lo traen desde el titular. Medios con grandes editores como en El Sol de México es No prohíben el doblaje con signos de admiración. Te explicamos la reforma que obliga a subtitular películas en México. Híjole mano. Bueno, Animal Político. Oye, tranquilo, viejo. No se prohibió el doblaje al español. Y entonces, escrito por Ana Estrada. Y bueno, buscan apelar al público más juvenil. Empiezan a explicar. Dios santo, también están viendo cómo ven. Yo estaba buscando cosas de dieta y al parecer también. Maldita publicidad que me persigue. Ja, ja, ja. Cubrebocas deportivos. Pero bueno, y bebidas, desde luego. ¿Por qué no? Entonces, aquí tenemos. Y está incluso la mención precisamente con la aclaración que tuvo dar Sergio Mayer el día 23 para esto, porque en serio que la gente no lee. Y tenemos el comunicado de la ANDA que vale muchísimo mencionar. Tenemos la actualización. Ellos nos especifican qué onda. Antes de eso, recuerden que tanto en la página de comunicación del Senado de la República, el cual no es sitio seguro, no está en HTTPS, dice que avale el Senado subtitular todas las películas proyectadas en cine. Aquí tenemos la explicación. ¿Qué onda con el artículo octavo? ¿Qué bebidas nos tomamos cuando nosotros estuvimos bebiendo? Digo, perdón, estoy aprobando esto. Y aquí tenemos directamente en el Diario Oficial de la Federación, aquí está el decreto, ¿no? Se reforma el artículo octavo de la Ley Federal de Cinematografía. Artículo único. Se reforma el artículo octavo de la Ley Federal de Cinematografía para quedar como sigue. Artículo octavo. Las películas serán exhibidas al público en su versión original y subtitulada al español en los términos que establezca el reglamento. Las clasificadas para público infantil y los documentales educativos podrán exhibirse dobladas, pero siempre subtituladas en español. Hay quienes alegaban que hay una muy mala redacción en esto, pero la realidad es que no se menciona que el doblaje está prohibido en ningún lado. El hecho de que se mencione que para el público infantil y los documentales educativos se podrán exhibir dobladas no implica que las mismas películas no podrán exhibirse dobladas, pero nuevamente a la gente le encanta hacerla de emoción. Y tenemos precisamente aquí la nota que sabemos que Twitter es el medio oficial, entonces valen madre los decretos porque la gente no los lee, la gente no le gusta informarse. Y tenemos qué es lo que nos dice la ANDA. Y tenemos ya el comparativo, ¿no? Desde el 92 el artículo octavo dice Las películas serán exhibidas al público en su versión original y en su caso subtituladas en español. O sea, ahí básicamente te decía que el subtitulaje no era de ley. Digo, no hay bronca con eso, para los que hablamos 20 idiomas. En los términos que establezca el reglamento. La clasificación para el público infantil y los documentales educativos podrán exhibirse dobladas al español. Con la actualización a la reforma, ¿qué dice? Las películas serán exhibidas al público en su versión original y subtituladas al español. Se le agregó y subtituladas al español en términos que establezca el reglamento. Las clasificadas para público infantil y los documentales educativos podrán exhibirse dobladas, pero siempre subtituladas al español, subtituladas al español, subtituladas al español. Ya les quedó claro qué es lo que se va a hacer. Se va a presentar la versión subtitulada al español, carajo, porque parece que la gente no puede entender cosas tan simples. Entonces, pues bueno, quiero creer que ya cuando vean este video esto ya quedó demasiado claro, no solo porque lo estoy explicando otra vez, sino porque ya ha sido explicado y desmitificado en otros lugares. Ahora bien, hay una cuestión y por eso nos fuimos a los antecedentes, porque sí se buscaba prohibir en cierto sentido. Había proteccionismo, que la gente vea todo en español. Honestamente y con el dedo respeto a mis amigos doblajeros o a los amigos que son artistas del doblaje, que son dos categorías muy distintas, tanto en la misma producción y postproducción del sonido se notan diferencias radicales cuando uno ve una película subtitulada, una doblada, por el juego de las intenciones. Las intenciones originales no siempre se respetan y podrá ser un muy buen doblajero, que es una profesión muy noble, pero de repente, oh sí, se nota como una voz tiene otro tipo de inflexión. ¡Ja, ja, ja! Entonces, de repente, pues... Y tenemos cuestiones que no transmiten la intención original. Hay artistas del doblaje que en realidad se enfocan y hacen aportaciones o que incluso mejoran las versiones. Aquí en México se daba mucho eso. Y también recordemos que prácticamente, oye, se van a quedar sin chamba todos los artistas del doblaje. ¡No! ¿Por qué? Pues mira, tuvimos un año prácticamente sin salas de cine, en el cual no tuvimos más que dos blockbusters y todo el contenido se estuvo yendo a streaming y en streaming se hace doblaje prácticamente de todo y subtitulaje prácticamente de todo. Entonces, pues no, no se quedaron sin chamba. De hecho, hubo más chamba porque hubo más trabajo sobre esas áreas. Sin embargo, también tenemos dos cuestiones. Esperemos que no caigamos en el proteccionismo de que todo doblado al español, porque nos estaría yendo como en partes menos civilizadas de Europa, donde, Dios santo, tendremos las flipantes aventuras del superhéroe en turno, por ejemplo, con otras voces y otros tonos. Pero también hay una pregunta que yo dejo. A ver, voy a hacer una búsqueda rápida. Nada más espero no tardarme tanto. Quiero que sea rápida. Y ahorita verán de qué es. A ver, es que concretamente... Oh, esto es bastante interesante. Vamos a ver... Oh, no, esto es un artículo... El Inegi. Vámonos con el Inegi. Que es una fuente más confiable en lo que se cargue el documento. ¿Qué documento estoy viendo? Carajos, no sé por qué no se está cargando muy bien. Eh... Ta-ta-ta-ta... Ok. Bingo. Esto es lo que quería. Y bueno, tenemos este... Dos factores. El primero es, ¿qué fregón que se puede incluir el manejo del subtitulaje? Pero honestamente, yo creo que es una cuestión nada más para quedar bien, para decir que somos inclusives y no queremos utilizarla ahí al final, porque inclusive. Pero bueno, la cuestión que tiene que ver con esto son... ¿Qué porcentaje de la población de los débiles auditivos, sordos, sordomudos, este... Va al cine y necesitaban precisamente ese subtitulaje? Ellos ya buscaban precisamente versiones subtituladas desde antes. En películas en español, desde luego, iba a ser mucho más difícil que los encontraran. Tenemos festivales de cine que tenían funciones enfocadas para débiles visuales, donde tienes narrativa en el audio, y es algo que también en muchas series o películas de Netflix están. Es como si estuvieras escuchando un audiolibro donde tienes la narración y se apoyaba. Para débiles visuales, yo me acuerdo que inclusive tenías al intérprete a un lado, creo que fue en el Festival de Guadalajara, donde hubo algunas proyecciones así, con lenguaje de señas. ¿Por qué es más rápido el lenguaje de señas que de repente hacer una especie de subtitulado? Ahora bien, ¿a qué porcentaje de la población en realidad les puede beneficiar este tipo de apoyos que se está planteando para que los débiles auditivos o gente sorda o sordomuda puedan acudir precisamente a las salas de cine y no sean discriminados? Para que se tenga que pasar por una ley, no únicamente tiene que ser para una mayoría, pero tiene que ser para una población considerable. Entonces, aquí tenemos datos del Inegi. Estos desafortunadamente, por lo que veo, no están tan actualizados. Ah, pero ya encontré otra, precisamente otro dato de Animal Político. Bueno, a ver, en lo que se carga, vámonos a los datos del Inegi. Y nos hablan concretamente sobre, por entidad federativa, por cada mil habitantes, en Yucatán tenemos 4.4, pobrecito del que sea el .4, habitantes que tienen discapacidad auditiva, y en Baja California, es donde es menos, por cada mil habitantes hay 1.7. Entonces, llegamos a un 0.04% o al 0.4%, ni siquiera es un 1% la cantidad de la población que se habría beneficiado por esto. Ojo, no debemos de lidiar únicamente en base a las mayorías, sino que se deben de presentar estas ventajas, precisamente, pues, para que tengamos un mayor cantidad de población. Y ahorita, ya con esto vamos a terminar. Déjenme ver por qué una nota de Animal Político que supuestamente nos estaba dando los datos. Sí, lo estoy haciendo al vuelo. Qué aburrido debe ser para ustedes. Y la sinapsis de Google me daba más la información directa. ¿Por qué en el artículo no? Dios santo, aquí está. Ok, ya, perfectamente. Es un artículo interesante que va a estar linkeado precisamente en la página de Patreon. Para la perrada, los que no están en el Patreon, no olvídense, no tienen los show notes. Y tenemos un chorro de información en otros episodios. Y bueno, nos habla de que... De 5.739.270 personas en discapacidad que viven en México, 12.1 son sordas. Es decir, 694.451 habitantes del país padece deficiencia auditiva. Esto es según datos del Inegi. Entonces, efectivamente, estamos hablando de 0.05% aproximadamente. Corréganme en los datos, en los comentarios. Díganme, no sabes hacer matemáticas, pero el punto es que no llegamos ni siquiera a un millón de habitantes los que son afectados por esto. Nuevamente, no es por discriminar, pero es algo que me hace cuestionar mucho porque honestamente no sé si tengan el gusto o el interés por ver una película con subtítulos estas personas. Sé que hay una buena cantidad que son iletrados en cierto sentido, que prefieren el lenguaje precisamente de señas. O bueno, tal vez sí saben leer perfectamente, pero prefieren el lenguaje de señas porque es más eficiente para la interpretación de un dato. Pero nuevamente, este tipo de reformas que buscan inclusión se me hacen más cosméticas que otra cosa. Pero bueno, esa es mi opinión. Ustedes compártenme la suya. Díganme qué onda con esto, si están de acuerdo o no. Y recuerden que a las 8 de la noche estaremos precisamente en transmisión con los amigos de Cinematempo. Agradecimiento a todos los que nos apoyan, particularmente tanto en Patreon.com, diagonal chorros y palomitas, como en Twitch. Gracias por sus suscripciones, que a ustedes no les cuesta, pero a mí me ayudan mucho. Y bueno, vamos con los créditos de salida para ver los nombres de esos héroes que nos apoyan en esas transmisiones. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!